A partir de un convenio de la CTA Provincia de Buenos Aires, que en ese momento encabezaba el que soy Secretario General de Ate Nacional, el Cachorro Odoi, y el Ministro de Salud de ese momento, MATE. Fue una iniciativa junto con la organización AMAR, que es de quien depende también este centro de salud, destinado a atención de poblaciones vulnerables, como es el caso de organizaciones trans, merectrices y demás. Es un centro de salud que es único en su formato, que no solamente abarca todo lo que es la región de La Plata, Bericio y Ensenada, sino que también alcanza hasta el sur del conurbano, que hacen tareas no solo de atención concreta de la salud, sino que hacen tareas preventivas y de educación para la salud. Y por otro lado también funciona como un centro de salud con derivación del Hospital San Martín para la población en general. Hoy estamos acá reclamando, diciendo no al cierre de este centro de salud y a su posible municipalización, ya que desde hace ocho meses el Ministerio de Salud, que es de quien depende este centro... Digamos que había un apoyo, que el mismo Estado pagaba el alquiler de este lugar, digamos, y ya desde el nuevo gobierno no se pagó más. En realidad ya veníamos con dificultades desde el gobierno anterior. Es un centro de salud como cualquiera de los otros, que depende del Ministerio de Salud. Por lo tanto, la responsabilidad de que esto siga funcionando en primer lugar es del Ministerio de Salud y tiene que haber una decisión política de la gobernadora de la provincia de apostar, digamos, a un centro que, como dije, es único en su forma de trabajo y que ha sido la provincia de Buenos Aires pionera en ese sentido. De lo contrario, digamos, corren riesgo de desalojo en este lugar. Sí, es que tienen ya la orden de desalojo y no solo eso, sino que al trasladarlo a otro lugar, digamos, que es otro centro de salud que tiene otras características, se diluye lo que es la idea original por la cual fue abierto este centro de salud. O sea que ahora lo que esperan será una respuesta oficial favorable en este tema. Ayer cuando lo planteamos, los funcionarios nos dijeron que la Ministra ya estaba en tema, que incluso en un reportaje que le habían hecho en A24 el día sábado se había referido a esto y que, bueno, lo tomaban planteándonos que le alcanzáramos la sugerencia que los trabajadores tenemos y que se iban a ocupar de esto. Nosotros esperamos que haya una respuesta definitiva y favorable, por supuesto, para que esto siga funcionando como hasta ahora y que se hagan cargo quienes son responsables de que eso suceda. No quiero que me toque bien su gol, baile que...